Judit 8 Época de la recolección de la cebada. Tres estaba, en efecto, en el campo, vigilando a los que ataban las gavillas, y le dio una insolación a la cabeza, cayó en cama y vino a morir en su ciudad de Bezulia. Fue sepultado junto a sus padres, en el campo que hay entre Dotán y Balamón. Cuatro Judit llevaba ya tres años y cuatro meses viuda, viviendo en su casa. Cinco se había hecho construir un aposento sobre el perrado de la casa, se había ceñido de Sayali y se vestía vestidos de viuda. Ayunaba seis durante toda su viudez, a excepción de los sábados y las vigilias de los sábados, los novilunios y sus vigilias, las solemnidades y los días de regocijo de la casa de Israel. Siete era muy bella y muy bien parecida. Su marido Manasés le había dejado oro y plata, siervos y siervas, ganados y campos, quedando ella como dueña. Ocho y no había nadie que pudiera decir de ella una palabra maliciosa, porque tenía un gran temor de Dios. Nueve oyó, pues, Judit las amargas palabras que el pueblo había dicho contra el jefe de la ciudad, pues habían perdido el ánimo ante la escasez de agua. Supo también todo cuánto Osías les había respondido y cómo les había jurado que entregaría la ciudad a los asierios al cabo de cinco días. Diez entonces, mandó llamar a Jabris y Jarmís, ancianos de la ciudad, por medio de la sierva que tenía al frente de su hacienda. Once vinieron y ella les dijo, «Escuchadme, jefes de los moradores de Betulia. No están bien las palabras que habéis pronunciado hoy delante del pueblo, cuando habéis interpuesto entre Dios y vosotros un juramento, asegurando que entregaríais la ciudad a nuestros enemigos si en el plazo convenido no os enviaba socorro el Señor. Doce quienes sois vosotros para permitiros hoy poner a Dios a prueba y suplantar a Dios entre los hombres. Trece, si tentáis al Señor Omnipotente, vosotros que nunca llegaréis a comprender nada. Catorce, nunca llegaréis a sondear el fondo del corazón humano, ni podréis apoderaros de los pensamientos de su inteligencia, pues cómo vais a escrutar a Dios que hizo todas las cosas, conocer su inteligencia y comprender sus pensamientos. No, hermanos, no provoquéis la cólera del Señor, Dios nuestro. Quince, si no quieres socorrernos en el plazo de cinco días, tiene poder para protegernos en cualquier otro momento, como lo tiene para aniquilarnos en presencia de nuestros enemigos. Dieciséis, pero vosotros no exijáis garantías a los designios del Señor nuestro Dios, porque Dios no se somete a las amenazas, como un hombre, ni se le marca, como a un hijo de hombre, una línea de conducta. Diecisiete, pidámosle más bien que nos socorra, mientras esperamos confiadamente que nos salve. Y Él escuchará nuestra súplica, si le place hacerlo. Dieciocho, verdad es que no hay en nuestro tiempo ni en nuestros días tridú, familia, pueblo o ciudad de las nuestras que se postre ante Dios es hechos por mano de hombre, como sucedió en otros tiempos. Diecinueve, en castigo de lo cual fueron nuestros padres entregados a la espada y al saqueo, y sucumbieron desastradamente ante sus enemigos. Veinte, pero nosotros no conocemos otro Dios que Él, y en esto estriba nuestra esperanza de que no nos mirará con destén ni a nosotros ni a ninguno de nuestra raza. Veintiuno, porque si de hecho se apoderan de nosotros, caerá todo Judea. Nuestro santuario será saqueado y nosotros tendremos que responder de esta profanación con nuestra propia sangre. Veintidós, la muerte de nuestros hermanos, la deportación de esta tierra y la devastación de nuestra heredad, caerá sobre nuestras cabezas, en medio de las naciones en que estemos como esclavos y seremos para nuestros amos escadnio y morfa. Veintitrés, ya que nuestra esclavitud no concluiría en benevolencia, sino que el Señor nuestro Dios la convertiría en deshonra. Veinticuatro, ahora, pues, hermanos, mostremos a nuestros hermanos que su vida depende de nosotros y que sobre nosotros se apoyan las cosas sagradas, el templo y el altar. Veinticinco, por todo esto, debemos dar gracias al Señor nuestro Dios, que ha querido probarnos como a nuestros padres. Veintiséis, recordá lo que hizo con Abraham, las pruebas por qué hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob en Mesopotamia de Siria, cuando pastoreaba los rebaños de Labán, el hermano de su madre. Veintisiete, cómo les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones, así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Veintiocho, o si has respondido, en todo cuanto has dicho, has hablado con recto juicio y nadie podrá oponerse a tus razones. Veintinueve, ya que no has empezado hoy a dar muestras de tu sabiduría, sino que de antiguo conoce todo el pueblo tu inteligencia y la bondad de los pensamientos que forma tu corazón. Treinta, pero el pueblo padecía gran sed y nos obligaron a pronunciar aquellas palabras y a comprometernos con un juramento que no podemos violar. Treinta y una hora, pues, tú que eres una mujer piadosa, pide por nosotros al Señor que envíe lluvia para llenar nuestras cisternas y así no nos veamos acabados. Treinta y dos respondió Judit. Escuchadme. Voy a hacer algo que se transmitirá de generación en generación entre los hijos de nuestra raza. Treinta y tres está esta noche a la puerta de la ciudad. Yo saldré con mi sierva y antes del plazo que os habéis fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, visitará el Señor a Israel por mi mano. Treinta y cuatro no intentéis averiguar lo que quiero hacer, pues no lo diré hasta no haberlo cumplido. Treinta y cinco osías y los jefes le dijeron, vete en paz y que el Señor Dios te preceda para tomar venganza de nuestros enemigos. Treinta y seis y dejando el aposento, regresaron a sus puestos.